El juego se llama En diferentes direcciones Hay que escuchar atentamente lo que vamos a hacer ¿Están listos? Ok Bien, ahí sentados Piernas al frente Manos arriba Al lado Atrás Adelante Arriba Abajo Parado Quincados De pie Sin salirse de la toalla Dar tres pasos Tres pasos atrás Dos pasos a la derecha Dos pasos a la izquierda Acostados boca abajo como cocodrilos Escuchen Las palmadas Manos arriba A ver quién se para Super rapidísimo Arriba Otra vez Abajo Cocodrilo Arriba Arriba Cocodrilo Voy a cambiar Arriba Vamos a dar una vuelta Me paro y doy una vuelta Completa Arriba Cocodrilo Arriba Y vuelta Alto Muy bien Muy bien Abajo Chócala Muy bien